No hay más que echar un ojo A un médico, quiero ver a un médico Que me cure mi mala suerte, es mi problema A un médico, quiero ver a un médico Que me recuerde que estoy tonto Me encuentro un poco solo y sé que en eso no estoy solo Pues según sea dicho es propio de esta sociedad Puestos en el asunto, el problema está en el fondo Si quieres encontrarlo, búscalo A un médico, quiero ver a un médico Que me drogue mi mala suerte, es mi problema A un médico, quiero ver a un médico Que me recuerde que estoy tonto ¡Oye! ¿Dónde está la razón? ¡Oye! ¿Dónde está la razón? ¡Oye! ¿Dónde está la razón? ¡Oye! ¡Ey tonto! No hay más que echar un polvo en un largo cementerio Para darse cuenta que la fiesta no está allí Un día, un año veinte, el problema está en el coco Solo tienes una vida a gastar ¡Oye! ¿Dónde está la razón? ¡Oye! ¡Dónde está la razón! ¡Oye! ¡Dónde está la razón! ¡Oye! ¡Ey, qué�as! Gracias por ver el video.